El miércoles 31 de agosto en el Salón Parroquial de la Iglesia de la Merced se realizó el Baby Chowar Comunal de Isla de Maipo, actividad organizada por el municipio. Don Sergio, ¿de dónde nació esta idea de hacer un Baby Chowar Comunal? Sí, bien, a ver, hace tres años atrás la señora alcalde, la señora Claudia Lara, le pidió al alcalde la posibilidad de comenzar a hacer esta actividad que fue un regaloneo a las mamás que estaban por tener bebé una vez al año. Así que se realizó por tres años seguidos y este año lo que hicimos fue juntar la conmemoración del mes de la lactancia que se hace a nivel comunal, que es el mes de agosto, y terminar el día 31 con el cierre del programa, con los concursos, las guayitas de yeso, con los talleres, las capacitaciones que se han hecho las mamás de los distintos consultorios y postres de la comuna, y aprovechar la misma instancia para que se leen en el mismo espacio también incorporar el Baby Chowar que un regaloneo que se le entrega a cerca de 100 mamitas que fueron recientemente madres o están cerca de hacerlo. Y que fue valorada por las mamás y papás asistentes. ¿Qué te parece que la Municipalidad organice actividades como esta? Me parece muy bien porque esto nos ayuda a nosotras, a nosotras que somos más jóvenes, a que nos unamos más a esto que es la maternidad que está empezando. ¿Qué le parece que la Municipalidad organice actividades como esta? Me parece súper bien porque ya que es un gran esfuerzo ser mamá, que nos celebre en este día, está súper bien. ¿Qué te parece que la Municipalidad organice actividades como esta? Muy bien porque las mamás, bueno, desde el tiempo que llevan, un año que las premien sobre esto, muy bien, está bien que está saliendo adelante la de Maipo. Aparte de la música, bailes y premiaciones, se habló sobre la lactancia materna. ¿En qué consiste la atención que se le da a las mamás de cada isla de Maipo? Ya, en cuanto a la lactancia materna, la madre desde la gestación al ingreso prenatal ya con la matrona, ingresa en un proceso que uno la prepara para que ella fortalezca su lactancia materna y tenga como mayor facilidades. Ya se le realizan las educaciones y después cuando nace su guaguita, viene al primer control, que también es con la matrona y ahí se evalúa también la lactancia materna, se le enseña cuál es la mejor técnica, le se le ayuda a solucionar sus dudas, sus problemas. Eso principalmente como en la primera instancia. Después ellos tienen control con médico y con enfermera. Y ese control con médico y con enfermera también se evalúa mes a mes la lactancia materna. También se le educa y se le ayudan a resolver todos los problemas y las dudas que ellas tienen. En tanto, se exhibió una muestra fotográfica. ¿Qué lo inspiró a tomar fotografías como esta para mí de la lactancia materna? Mira, a mí se me invitó, esto fue una coincidencia, a mí se me invitó a hacer fotos con mamá y me sentí como súper parte de esto. Así que seguí haciendo por mi parte. Estos son el 99% mamás de acá de la isla, en lugares de acá de la isla. Pretendo seguir mostrando que las mamás se sigan empoderando de la lactancia materna, que sepan los beneficios de la lactancia. Así mismo, el alcalde de Isla de Maipo, Carlos Adasme, envió un saludo a todas las mamás de la comuna. En el cierre del mes de la lactancia materna, ¿usted podría dejar un mensaje a todas las mamás de aquí de la comuna de Isla de Maipo? Sí, por supuesto. Hemos, como municipalidad y con la corporación, hemos hecho durante todos estos años, los baby chavos, de manera de incentivar también, no solamente la lactancia, incentivar en estos tiempos la valentía de tener la guaguita, tener a nuestros niños y niñas y poder comenzar también un proceso hermoso para todas las mamás y la conformación de las familias, que son tan importantes, cualquiera sea su forma. Las familias hoy en día no solamente son las tradicionales, hay familias de diversas formas y queremos incentivarlas. Pero, por supuesto, en el mes de la lactancia, también incentivar a las mamitas para poder crear este vínculo tan íntimo, tan importante, no solamente por lo que aporta de manera nutricional, sino también lo que significa este apego entre madre, hijo e hija. Así que, incentivar a las mamitas, estamos con nuestros programas municipales y atrás de la corporación y darle un gran saludo y, por favor, contar con nosotros para todo lo que ustedes necesiten.